De que si la vida no vale nada y la palabra no vale nada, en una sociedad estamos complicados. Vos recién decías que la vida no valía nada, lo dijiste cuando estabas presentando el plan integral de seguridad. ¿Y por qué decís que la palabra no vale nada? O por lo menos la palabra del poder, cuando hablamos de la... Lo que pasa es que se han roto todas las reglas de juego en la Argentina, todas. Por eso es muy importante mantener la calma. Yo hoy transité por la ciudad, por la ciudad, y la gente estaba desesperada. ¿Desesperada? Sí, desesperada por la jugada. Me siguen esta jugada loca, esta jugada irracional. Estamos en elecciones ya, supuestamente. Digo, estamos en un proceso muy complejo y muy grave donde los Kirchner decidieron cómo irse. ¿Cómo cómo irse? Claro, cómo irse. ¿Conservar el poder? No. Precipitar es caer al precipicio. Precipitar los acontecimientos es anticipar lo que inconscientemente quieren hacer. ¿Qué es irse? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que no tenemos que aplaudir la viveza de la jugada. Yo me retiré porque quería que todos los actores jueguen. Y vieron que se confundieron todos. Salvo la coalición cívica, el radicalismo, el socialismo, si hay alguna postura, todo lo demás. Y si nos gustas, ¿por qué es esto? La verdad, este es el gol con la mano. Nos encanta el gol con la mano. Nos encanta la violación a la ley como un acto de viveza. Ahora, en esto, Kirchner jugó al resto. Viola la república, viola las reglas, quiere entramparme. Ustedes vieron que en todos los diarios dice es un acuerdo de Macri, Dualde y Kirchner para entrampar a Carrió. Y eliminar a Carrió como si eliminara a Carrió fuera necesario. Digo, no. ¿Entramparte vos decís porque quieren que vayas como candidata a diputada nacional? Yo no voy, yo no voy. No vas a ir como candidata. A ver, a ver. Y yo quiero presidir la nación. En este momento de ausencia de normas, yo lo que tengo que ponerme es a tranquilizar a la gente, a calmar a la gente, a conducir un proceso gravísimo que viene, ¿por qué? Gravísimo por la inseguridad. Gravísimo porque no se resuelve el problema del campo. Gravísimo porque el desempleo va a crecer. Gravísimo porque la violencia va a crecer producto de la violencia que está poniendo esta gente. Esto con campaña electoral es el aquelarre. Porque ¿qué hace un presidente que quiere, que está pensando en su nación? Dice, resolvamos el tema del empleo. Resolvamos el tema del campo. Resolvamos el tema de la seguridad. Y cuando en tres meses, aún en el problema de la crisis internacional que tenemos, tengamos esto resuelto de cara a la sociedad, llamemos a elecciones, para octubre, como corresponde. ¿Qué hacen ellos? ¿Quieren tapar esto con esta jugada magistral que es de huida? A ver si se entienden. Están huyendo. Están huyendo. Están huyendo. Entonces uno, primero quiero dar tranquilidad porque la gente estaba, júntense, júntense. Tranquilícense. Son tres semanas de mucha confusión producto de este hombre que se lleva puesta a la república. Es como, dice, yo me voy pero levanto la mesa. ¿Me siguen? Tiro la mesa. Entonces, cuando vos tenés un loco en la casa y todos se vuelven locos y se vuelven desesperados, la casa es una locura. Entonces, cuando alguien en una familia se empieza a comportar irracionalmente, lo que la familia tiene que hacer es calmarse. Porque solo desde la racionalidad, desde la calma, desde la regla y desde la coherencia, finalmente hace que el loco salga de la casa y que la casa siga armónica. Conclusión. Yo que quiero ser presidente de la nación, les digo. No vas a ser candidata a diputada. No, no. Tengamos calma. Esto se va a resolver bien para el futuro de la nación. Ahora, es un momento de prueba, ¿eh? Es un momento de prueba no solo para la dirigencia política que muestra y mostró en estos días si está dispuesta a defender la república cuando gobierne. ¿Quién me asegura que los que el viernes estaban de acuerdo de la oposición, digo, Dual, de Macri, de Narváez, etcétera, ¿quién me asegura que después, cuando sean gobiernos, no van a hacer lo mismo que Kirchner? Se aplaudieron lo de Kirchner el viernes. Entonces, pero también es una prueba para el pueblo. Si queremos salir del gol con la mano, Si queremos salir del golpismo, si queremos salir de la bronca y si queremos construir la paz, tenemos que decir, primero, que se respete la fecha electoral. Segundo, transitar con calma esto. Y tengan la seguridad que, de mi parte, yo voy a poner todo para que la oposición no se divida. Con una sola condición. Además, voy a hacer todos los esfuerzos en la ciudad de Buenos Aires para evitar esa confrontación estéril entre dos personas que nos queremos y compartimos los mismos... ¿No vas a competir con Gabriela Miquetti? Bueno, Gabriela no debería tampoco competir en lo nacional. Tenemos que encontrar la forma. Y yo tengo confianza en que entre las dos vamos a encontrar la forma para salir de la trampa que nos propone Kirchner, Dualde. Yo estoy segura. Estoy segura que no va a ser en estos días. Estoy segura que va a ser casi conforme a las elecciones. Y estoy segura que mucha gente decente y buena va a colaborar para esto. Gracias, Lelita, por venir. Muchísimas gracias.